Yo no soy aquel que tú te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tú ciegamente confiabas El hombre de tus sueños, ese no soy yo Si alguna vez, mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusión Te juro hoy, no quise hacerte daño Si he fallado en algo, te pido perdón Mentiroso, porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso Pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí Un mentiroso Yo no soy aquel que tú te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tú ciegamente confiabas El hombre de tus sueños, ese no soy yo Mentiroso Mentiroso Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso Es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí Un mentiroso Un mentiroso Mucho Mightí Un mentiroso Por favor Que eres Sin Pero Quintena shooters Un mentiroso